9 horas 12 minutos en toda la República Argentina, bueno seguimos en vivo en este día jueves, jueves frío, si vamos, pero para mi hace más frío allá en el sur me parece, ahora vamos a, ya tenemos a nuestra invitada, me parece, estoy haciendo memoria, me parece que es la primera vez, no me acuerdo si el año anterior tenía, ahora nos va a sacar la duda de ella, ella la conocimos una vez en redes, estábamos, me acuerdo si, viendo redes, antes de arrancar con la parte de lo que es streaming, lo que era esta locura de hacer un streaming, empezamos a contactar, a ver un montón de cosas, y ya tenemos a nuestra invitada en línea, y para nosotros es un honor y le vamos a dar los muy buenos días a la señorita Paula Ovalla, ella es comunicadora social, ella está en Caleta Olivia, y ella es vicepresidente de la ALCAP, Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Políticos, buen día Paula Ale de la Rosa de Plotier, provincia de Noquén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para vos y bueno, para todos los que te están mirando y escuchando en este nuevo desafío, ¿no? Qué bueno, bueno Paula, la verdad que bueno, muchas gracias por tu tiempo, y estaba recordando que me parece que, muchos mensajes, muchos mensajes, me parece que la primera vez que estamos en línea, me parece saliendo al aire, me parece, ¿no? Creo que no, creo que no, tengo muy mala memoria, creo que no. Sí, habíamos hablado algo de política, me parece, la otra vez, me parece la vez anterior. Puede ser, sí, sí, sí. Pero bueno, en este, un poco la comunicación, el fin de esta comunicación, bueno, lo hablamos previamente, que algo muy importante también, bueno, aparte de todo el trabajo que hacés dentro de esta, que después vamos a ampliar un poco más el trabajo que venís haciendo vos dentro de lo que es ALCAP. Algo importante, sí, y algo para comentar, y qué mejor que lo contactes vos en persona, que hemos visto también en otros informes, vos nos compartías, que es lo que estamos mostrando acá en el graph, que es lo que, a ver si está bien dicho lo que es fibro, no le encontramos el acento nosotros, pero es fibromialgia o fibromialgia y sus mitos, ¿cómo es? Fibromialgia, se llama. Ah, viste, no tenía acento, viste, yo digo, che, ¿tiene acento a lo último? No, no tenía acento. Bueno, contame, porque bueno, vos padecés esta, que es una enfermedad crónica, cómo arranca, qué es lo que se dice, qué es lo que se sabe, cómo se vive, y bueno, los estudios seguro que vos realizás y quedás diciendo, che, yo quiero averiguar también un poco más de esto, a ver qué es lo que se dice, qué es lo que se vive, cómo es, bueno, más en persona en vos también, ¿no? Sí, el 12 de mayo pasado, bueno, digamos, fue la Organización Mundial de la Salud lo estableció como el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatida Crónica, bueno, esto fue, digamos, en honor, entre comillas, a una enfermera que a los 35 años ella empezó a padecer esta enfermedad debilitante que la postró hasta durante 50 años en la cama. Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, bueno, y uno de las grandes problemáticas es el dolor músculo esquelético. Eso te debilita y hace que, bueno, tengas diversos eventos estresantes, la verdad que te complica muchísimo la vida. Entonces, nosotros como enfermos y estamos todos muy unidos, lo que buscamos es que se apruebe una ley, ya hay una ley que se cajoneó, estamos buscando que se apruebe la ley en diputados, hay un proyecto en la Cámara que es para el cuidado integral de la salud con las personas con fibromialgia y síndrome de sensibilidad central y mejorar la calidad de vida, tanto de ellos como de su familia, porque tener a veces una persona con este padecimiento no es fácil para una familia, imagínate que muchos quedan postrados, y esto hace que, bueno, la verdad que sea complicado. Y cuando yo hablaba un poco de sus mitos, lo que quise decir es que no es una enfermedad, muchos lo toman como una enfermedad emocional, psicológica, y no lo es así, es una enfermedad crónica, debilitante, es terrible, nos echan de nuestros trabajos y no estamos amparados ante la ley por tener esta enfermedad y lamentablemente tener reiteradas ausencias dentro de nuestros trabajos. Tomamos muchísima medicación que es carísima, las obras sociales solamente nos contemplan, bueno, lo mismo que te contemplan como si tuvieras una gripe, y dentro de todo este planteo, dentro de la ley, estamos buscando, sobre todo también que en muchas provincias no te otorgan el certificado de discapacidad por fibromialgia. Es muy difícil conseguirlo y esto conlleva a que las personas también tengan, nosotros tratando de conseguir el certificado de discapacidad, ya por ahí tenemos la posibilidad de conseguir al 100 los medicamentos, tener otros cuidados y otro tipo de cobertura dentro de lo que es la medicina. La fibromialgia no tiene cura, es muy limitante, y sobre todo las personas ignoran, por ahí no tienen por qué saberlo, pero sobre todo el entorno familiar y social, a veces ignoran tanto esta enfermedad que es muy frecuente que suceda, que no creen a la persona que la tenga, porque a veces uno está bien y otro día está muerto de dolor en la cama, es complicado. ¿Y en qué cambiaría, aparte del certificado o en el tema de la medicación, qué cambiaría? Porque bueno, si ya está la ley, falta aplicarlo, eso ya está aprobado, ¿desde cuándo está aprobada la ley? ¿Qué número de ley es, Paula? Mira, después lo compartimos, después lo compartimos. Sí, yo luego te lo paso. Está bien. Bueno, en primer lugar, primero que estemos, todo lo que nosotros necesitamos, distintos médicos, trabajar con distintos médicos, por ejemplo, psiquiastras, neurólogos, psicólogos, fisioterapeutas, reumatólogos, traumatólogos, y a veces no estamos contemplados con el plan médico obligatorio, o sea, tenemos pocas sesiones, si es que tenemos sobra social, también pasa que este tema de muchas mujeres, porque encima el problema es que atacan el 80% de 10 personas que tienen fibromialgia, 8 son mujeres. Justo te iba a preguntar eso, a ver, ¿dónde habían más casos? Porque siempre pasa con distintas enfermedades, y bueno, esto es un número casi, el 80% me estás diciendo casi todo lo que es mujeres, entonces. Sí, sí, sí. Y el gran problema es que, al no, muchas no tener trabajo, no tienen cobertura médica. Y tener cobertura médica y tener fibromialgia es básicamente morirse en vida. Es terrible, porque la medicación es muy cara, solamente dos o tres medicamentos de los que tenés que tomar te salen alrededor de 90.000 pesos. Mensuales. Y te imaginas una mujer sin trabajo, tener que pagar semejante medicación, a veces está muy limitada físicamente, a veces necesitas también la atención de alguien que te cuide en tu domicilio, y tampoco lo tenés, así que sufrís muchos golpes, muchas caídas por el dolor, y esto se va grabando y complicando. Y el gran problema es que nuestros legisladores ya no nos han tenido en cuenta con el primer proyecto, debido a que ya se cajoneó, y ahora vamos con este nuevo proyecto de ley, pero aún no hemos tenido respuesta. Nosotros lo que queremos, buscamos, es que los diputados tomen real conciencia de esta enfermedad. Lamentablemente el problema es que no podemos ir a reclamar al Congreso, como hacen muchos, porque somos personas con discapacidad. Y eso se complica mucho, la verdad. Entonces, bueno, como comunicadora y enferma crónica de fibromialgia, creo que también es mi deber comunicar y hacer entender por ahí un poco a la población las dificultades que tiene esta enfermedad y la importancia de que nuestros legisladores tomen atención en estas cosas. Paula, un poco para ver con tu experiencia, bueno, que seguro en los diferentes informes, en diferentes comunicaciones, seguro con otros pacientes, en otras presentaciones que seguro has llevado adelante en diferentes, bueno, a nivel Latinoamérica, bueno, con la comunicación y tu trabajo también que llevas desde el otro sector. ¿Con qué se puede llegar a confundir este tipo de enfermedad? ¿Con qué otro? Diciendo, no, ¿sabés qué? Yo fui y me dijeron que era una cosa y no detectaron a tiempo esto. ¿Con qué se confunde? No sé, se me ocurre, no sé, hay en esto lo que es artrosis o algo similar. Claro, ¿eso se lo puede llegar a confundir o hay algo que identifique exactamente este tipo de enfermedad? No, el tema también, bueno, así como no hay cura, la detección de la fibromialgia es a través de 18 puntos sensibles que tenemos en el cuerpo. Eso lo hace generalmente un reumatólogo o un neurólogo. Son 18 puntos sensibles que te palpan y de los cuales, si por lo menos 11 tenés sensibilidad en esos puntos, es, por supuesto, previo a una examina, te examinan para ver si tenés cansado en su extremo, dificultad para dormir, migrañas, problemas digestivos, dolor pélvico, distintos dolores articulares. Entonces, primero te descartan porque llegar a la conclusión de que tenés fibromialgia es, tenés que estar peregrinando primero que descarten un montón de enfermedades, como decís vos, artrosis, artritis, artritis reumatoidea, lupus, bueno, distintas otras enfermedades que se pueden canalizar a través de un examen médico. En cambio, la fibromialgia se hace solo con la palpación de puntos sensibles, así que también por ese lado es complicado. Sí, estamos viendo, mientras estamos compartiendo, mientras estamos charlando, estamos mostrando en la parte gráfica, bueno, el cuerpo humano y lo diferentes, los puntos, por ejemplo, tanto en la parte vertebral, en la parte de la cintura, en la parte de tobillo, en la parte de la rodilla, estamos viendo ahí en la parte gráfica lo diferente. Y son como puntazos, como durante el día, depende del clima, un montón de cosas, diciendo no, Ale, la verdad que son los dolores las 24 horas y la verdad que... En realidad, lamentablemente, el paciente con fibromialgia se acostumbra a vivir con el dolor, es tratar de meterle una sonrisa a la vida y seguir adelante, pero hay días que son tan fuertes los dolores que te dejan en la cama, o sea, vos te levantás y ya al levantarte sentís rigidez en los tobillos, como si estuvieses pisando clavos, porque te pinchan los pies, eso es común en todas las personas. Hay personas que, por ejemplo, ya en el día están adoloridas todo el día y otras que más o menos no pueden manejar. En mi caso, y esto lo hablo por mí solamente, a mí me hace muy bien hacer ejercicio físico. Eso ayuda, es aconsejable eso, entonces. Sí, en mi caso al menos, yo lo llevo bastante bien con el ejercicio físico y una alimentación saludable. Pero, bueno, hay personas, lo que pasa es que muchas te dicen, no, pero tengo dolor, no puedo, no puedo empezar, no puedo hacer. Y lamentablemente a veces tenés que empezar llorando de dolor, pero tenés que hacer ejercicio físico. Y no es fácil porque no todos tenemos la misma voluntad, porque muchas mujeres, nosotros tenemos un grupo tanto provincial como local de mujeres con fibromialgia y a veces somos de sustento unas con otras psicológico para esas personas y algunas lloran porque se sienten solas, abandonadas, incomprendidas. Y la verdad que es muy doloroso escuchar que las personas, que las mujeres estén así porque sienten que sus hijos por ahí no les creen, que exageran, que están todo el día doloridas y las toman como que se hacen las víctimas. Y es feo. Y, bueno, mi consejo siempre fue tratar de hacer ejercicio, tratar de pensar en vos, pero no es fácil. La verdad que no es fácil porque hay muchas personas que están prácticamente caídas en depresión y tiradas en una cama. Bueno, no te quiero robar mucho tiempo, Paula. La verdad que, bueno, vamos a seguir porque la verdad que es un placer escuchar toda esta información y más, o sea, de informe, bueno, algo que lo vivís también vos, que lo padecés también, o sea, qué mejor que tener la palabra tuya. Y una de las últimas preguntas, ¿cómo están, cómo estamos, a ver, cómo están en número a nivel, bueno, vos estás en Caleta, bueno, lo que es el sur, y a nivel argentina, ¿cómo son los números, las estadísticas que estén a tu alcance, cómo son los diferentes casos a nivel, bueno, hablemos de la Argentina, ¿no? Un poco a ver cómo son los casos que vos tengas de información. Por ejemplo, mira, en Argentina no hay estudios estadísticos sobre fibromialgia, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, mundialmente hay un 6,3% de las personas que padecen esta enfermedad, el 90%, bueno, son mujeres entre 35 y 55 años, y bueno, siempre en Latinoamérica esto generalmente sucede, son números igual, pero en Argentina lamentablemente no tenemos, sí tenemos una fundación que se llama Dante Mainieri, pero no tenemos, es una asociación civil, sobre una asociación civil de fibromialgia, que bueno, te dan apoyo, te ayudan, por ahí te dan un poco de, 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 de contención, claro, de contención, y aparte cuando vos descubrís esta enfermedad, no sabés a dónde ir, a quién recurrir, por ejemplo, nosotros lamentablemente acá en Santa Cruz carecemos de muchísimos especialistas en medicina, entonces tenemos que trasladarnos a otros lados, no sabemos a qué lugar ir, bueno, estas páginas, estas personas te, te ayudan muchísimo, y sobre todo son personas idóneas en el tema, yo lo hablo como, como una persona enferma, no como, como alguien de la salud, ¿no? Perfecto. La verdad que, Paula, bueno, la verdad que, como te digo, la verdad que agradecido desde acá, de, 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 de lo que es, en Neuquén, lo que es la confluencia, vamos a seguir con esta charla, y bueno, hoy, la verdad, bueno, agradecer tu tiempo y toda esta información que, bueno, vamos a estar compartiendo las diferentes redes sociales también para que te sigan a través de las redes sociales, podemos compartir también este grupo de ayuda y, y toda esta información que, que ayuda un montón de, 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 de la falta de comunicación, de, de la falta de información, o por ahí que, como decís vos, que no se quiere dar a conocer políticamente, un montón de cosas que, bueno, a algunos les sirve, a otros no, que se dé a conocer, lamentablemente, bueno, con un montón de cosas que pasan a nivel, a nivel país, pero bueno, estamos en comunicación con Paula Valla, ella es comunicadora social y también vicepresidente de ALCAP, Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Político, y en este caso, bueno, contándonos un poco, bueno, lo que es la fibromialgia y sus mitos, así, bueno, Paula, la verdad que un placer, gracias por tu tiempo y en cualquier momento ya vamos, vamos a tomar, vamos a volver a tener conexión, comunicación con vos para, para compartir otros, otros temas también que, que, que nos interesan un montón, pero esto también no queríamos, no queríamos dejar pasar y, bueno, gracias por, por ofrecer también este mensaje porque nos están escuchando y va a llegar a muchos lugares y seguro con muchas consultas, estas cosas que por ahí no se sabían o no se saben y entonces, de parte nuestra, es como un granito de arena sumarle a la comunicación y para nosotros que les llegue este mensaje a diferentes mujeres y a diferentes, bueno, a muchas mamás, muchas, sostén de familia y, bueno, y es importante dar a conocer esto porque más ruido, más ruido, más ruido, más ruido, más ruido, seguimos haciendo, haciendo, haciendo y se ayuda un montón como para, para hacer, para hacer escuchar todo esto. Que tengas un excelente día que, que, a no aflojarle y, bueno, lo que necesites de acá, desde Neuquén, ya tenés nuestro número de teléfono y, bueno, que tengas excelente jornada y saludos para todos. Bueno, muchas gracias y saludos a todos, muchos éxitos. Nos vemos, que tengas un buen día. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias.